muy buenas voy a hacer un jueguecito con mi baraja azul quiero que vean mi estuche que no hay nada también quiero que vean mi baraja azul mi baraja azul, mi baraja para abajo, mi estandilita todos los cricorezones, tréboles, diamantes correcto, bien, ahora voy a dividir la baraja en dos mitades quiero que elijas una, una de las dos, la que tu quieras esta es de mi derecha y de tu izquierda la pues mira, vamos a hacer una cuesta, vamos a dejarla para atrás quiero que vean las cartas y de aquí vas a elegir una le voy a dar la vuelta, vamos a elegir una, la que tu quieras de aquí y ahora, una vez metida, la vamos a meter dentro de mi estuche aquí y vamos a cerrar, vale Y ahora fijaros bien, en la magia, cómo sucede, esa carta salió, esta es tu carta, si, ole, es más, fijaros bien, baja hacia abajo que vamos a ver la baraja, que no hay truco, nada de nada, esta es la carta que he elegido, esta es mi estuche, partido completamente, y mi baraja, está pasando, y no hay nada, como todo, es la magia. ¡Gracias por ver el video! Espero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol, ahora nos vamos, y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol.